Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos en Plaza Independencia, Plaza de las Artes, 36 años haciendo la plaza a los artesanos, dando la alegría, ¿no es cierto?, en esta gran ciudad que es Mendoza. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Porollán, soy artesano de la Plaza Independencia, del programa Plaza de las Artes, y bueno, hoy justo 25 de mayo cumplimos 36 años desde que se generó esta propuesta cultural, una propuesta que, bueno, como ustedes saben, trabajamos en Plaza Independencia, de lunes a lunes, la feria se puede armar todos los días, y es una feria que, por suerte, es reconocida a nivel internacional, y bueno, la invitación es para que visiten este lugar, hermoso lugar, un lugar, un punto de arte, y bueno, y visiten los puestos de aquí de la Plaza Independencia. Estamos festejando justamente los 36 años de vida de este programa que se llama Plaza de las Artes. Hola, mi nombre es Liliana Sánchez. Hoy estamos cumpliendo en la Plaza Independencia, Plaza de las Artes, 36 años de nuestra fundación. Estamos muy contentos, muy agradecidos por el espacio que el municipio nos ha dado aquí, y a trabajar a full. Hoy nos arruinaron un poco la lluvia, nos arruinó un poco el espectáculo, pero próximamente estará la fecha para otra vez poder festejar nuestro cumpleaños aquí. Mi nombre es Juan Nievas, y acá mi trabajo es macramé, lo que se hace es nudo por nudo, y acá estamos festejando los 36 años de la Plaza Independencia, junto a los compañeros. Hola, buenas tardes, soy Sergio Piola, hablándoles acá de la Plaza Independencia, en Mendoza. Estamos festejando los 36 años de la feria, y los invitamos a todos a que puedan acercarse y participar, conocer el paseo, conocer a su gente. Hay artesanos acá que todavía están desde la inauguración, hace tiempo todavía están acá presentando su arte, así que bueno, van a ser todos bienvenidos. Un saludo grande. Hola, yo me llamo Eber, yo hago metal, anillos, dijes, bombillas, mates, bueno, están hechos de alpaca, bronce, cobre, bueno, en relación cultura argentina más que todo. Yo soy de Bolivia, me hace feliz hacer estas cosas. Bueno, yo soy Gabriel, acá en la Plaza Independencia, en el Paseo de las Artes, muy contentos cumpliendo 36 años del paseo, de autogestión, de trabajo independiente, de artesanías, así que eso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica, soy artesana, hace por lo menos 4 años que trabajo acá, y bueno, hoy conmemoramos el aniversario 36 de la feria Plaza de las Artes, ubicada en la Plaza Independencia, ¿sí? Bueno, y bueno, me dedicó esto hace 15 años, y bueno, espero que les gusten mis trabajos, y puedan venir un día a visitar la plaza, a pasear. Somos al menos más de 120 artesanos, y trabajamos todos los días aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, conmemorando los 36 años de los artesanos, la Plaza de las Artes, Independencia, Mendoza, en Ciudad. El día no nos ha acompañado, pero el espíritu sí, para poder conmemorar este momento tan importante para nosotros en tantos años, así que mi puesto es pintura en tela, en Batik, y bueno, es algo que a mí me gusta, y le trato de dar vida a mi puesto en todo lo que estoy haciendo. Así que allá estamos, con todos, compartiendo estos momentos tan importantes a lo largo de todos estos años que estamos acá, en la plaza, y mostrando todas nuestras artesanías. Hola, soy Cristian, soy artesano, hago mates y bombillas de alpaca. Estoy en la Plaza Independencia, el Paseo de las Artes, festejando los 36 años de la feria. Bueno, Pacífico Rodríguez, festejando acá los 36 años, el cumpleaños de nuestra feria artesanal, Plaza Independencia, y es un placer estar acá con tanto compañero eficiente, y agradecido de haber sido, ido a representar al Museo Louvre en París, con mi artesanía. Primer artesano en cuero a nivel mundial que llegó a trascender de esa manera. Invitado nuevamente este año a exponer. Gracias. Desde la ciudad de Mendoza, reportó Eduardo Jiménez, para Giramundo, la televisión comunitaria.